PALAGUAN, FILIPINAS, MAYO DE 2001 ¡Arriba, vendejo! ¡Muévete, muévete! Veinte personas son secuestradas por el grupo terrorista Abu Sayyaf. ¿Es francesa? Sí, Therese Bourguan. Soy trabajadora social. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¡Más deprisa! Podrán lucharse, descansar. Estarán más cómodos ahí para ti. Toma. ¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Deténgan la operación! ¡Deténgan la operación! ¡Que la detenga ya! ¿Crees que entienden una palabra de lo que dicen? No. Soy guerrero. Si muero en Jihad, iré al paraíso. Dice que debo casarme con él. No tengo elección. ¡Siete meses! Otros rehenes han sido liberados. ¡Tú! ¿Dónde vas? ¡Camina! No hay nadie en este país que se acuerde de nosotros. ¡Nos persiguen como animales! Y si de paso nos matan, les da exactamente igual. Tengo la impresión de que el gobierno filipino no hace nada. ¡Muitra gente! ¡Muitra gente! ¡Muitra gente! ¡Fります que iré al azendedor! ¡Muitra gente! ¡Muitra gente! ¡Percentaje de verdad, recordemos! ¡Firmala gente!